La bioestimulación de cuajado y crecimiento del fruto son dos procesos que van hermanados, que van mal de la mano. Si el primero sale mal, el segundo sale mal. Cuando termina el cuajado, termina el proceso de reproducción, al menos en ese fruto. Hay reproducción a pero en ese momento el proceso de reproducción sexual terminó y se inicia un proceso llamado mitosis, que es el ciclo celular de reproducción. Es decir, hay miles de millones de células en formación. Hay dos grandes etapas para hacer grandes frutos. Una de dos, o haces que tu fruto tenga mayor cantidad de células, o haces que las células que tengas se hagan más grandes. Tú puedes promover alguno de esos dos procesos. Es decir, hay bioestimulantes que promueven división y hay bioestimulantes que promueven elongación o distensión celular. ¿Qué se requiere? Ojo, en este proceso el estado de hidratación del vegetal es clave para obtener frutos grandes. El agua en ese proceso de elongación celular constituye la fuerza de presión interna adentro de las células que la hace que se hinche hormonas en crecimiento del fruto. La más importante que promueve división celular, citocininas. La segunda que promueve división celular, auxinas. La hormona que promueve elongación o distensión se llaman giberelina. Las giberelinas no hacen más células, hacen células más grandes. Ni un elemento mineral en déficit. Mucho menos calcio, potasio, magnesio y nitrógeno. Balance hormonal, ya lo comentamos. Presencia oportuna y suficiente de bases públicas o nucleótides. Simina, adenina, guanina y citocina. Son las bases nitrogenadas que componen el ADN. Constituyen la base necesaria para la construcción del código genético de los cromosomas. Hoy en día pueden ser aplicadas exógenamente. Hay productos en el mercado que las contienen. Enzimas ensambladoras. Son las que arman las bases públicas para componer el código genético. Hay algunos aminoácidos de manera especial. Bueno, aquí los aminoácidos más importantes son la glicina, alanina, ácido aspartico y nuevamente el ácido glutónico casi aparece en todos. Temperatura. Ausencia de plagas de enfermedades. Obvio. Nada de alternaria, nada de botritis, nada de bacterias. Manejo adecuado de situaciones de estrés. Las plantas no crecen las frutas cuando consigue el estrés. ¿Vale? Hay que checar todas esas variables que juegan a favor de la inducción del proceso fisiológico. Ojalá y después de un curso como este, se les despierte otra vez el deseo por volver a aprender.